La directora de la Zona Especial de Desarrollo, Mariel Ana Teresi Garza, dijo que este año se avanzó en el desarrollo de la infraestructura demandada para incrementar las inversiones. Se completaron 15 kilómetros de acueducto y alcantarillado, 24 de redes eléctricas y alumbrado público. Se implantó la tecnología 4G, ampliaron los viales y parcelaron más de 60 hectáreas, por lo que existen hoy unas 518 disponibles para el establecimiento de nuevos negocios. Durante el año que concluye, se ha trabajado en la captación de negocios, lo cual se mantiene de manera estable y con una particularidad que cada vez más se invierte con mayor valor agregado, es decir, que las empresas se sienten más estimuladas a darle crecimiento y valor a su inversión. Ana Teresi Garza explicó que todo lo hecho en pos de mejorar las condiciones de la zona es lo que permite hoy que muchas empresas hayan decidido reinvertir en el Mariel. En el contexto de la Feria Internacional, se aprobó un nuevo proyecto italiano y sobresale España como el mayor emisor de inversión extranjera hacia la zona especial de desarrollo Mariel. Luz Mila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.